Cuando voy a amar la música solo le canto al odio Cuando está conmigo es única pero añora su odio Prefiere, quiero el amor del rap que me mantiene Aunque detesto a los raper al igual que a las mujeres Jugar conmigo, estar atrás en el olvido O quizás querrás follar, quedar en paz y como amigos que no fuimos Ya que me la fama informa, frena el fuego hacia tu cama que me quiere ver en coma Pero no soy más que un showman, verdad, no me conforma Sabiendo que un subnormal engorda lo que me pudiste dar Tres, estás una tristedad y la pasé de plenos Aquí todo es nuevo, igual que el tiempo que no es plano La vida es una mierda, vamos, nos recuerda a mi niñez Por el engriñe que vemos, los dos queríamos matarme y casi lo logramos Grado de vida y alcohol, tus heridas te logramos La verdad no sé si canto, son notas de un santo que resalto en esperanto Ya no levanto ni al viento, ya no, ni ese vientre plano iba de lento Me adelanto y ahora ya no oriento al llanto Aullando cuando no hay luna, temblando sin haber lana Otro pureta sin canas, haciendo letras con ganas Que estén buenas pijamas, olvídate, trata, quema Me despierta haciendo un tumba jamás, me esquima por gemas Dime que me amas, luego marcha hasta su cama sin más El huracán es un sample cuando pega a silbar Estoy borracho, salgo sin motivo a brindar No pidan que me rinda cuando me quieran tildar Ambiguo en esta cruz, no paso página Antiguos colegas de cruz, a los que puse nómina Imagina Relájara, mi pájara en el Sáhara no encajará Pues vuelco gargajada tras arcada Busque la luz cuando me cierre en mi eclipse total Estando herido, ¿para qué? Quiero ser inmortal Rubén, ¿qué tal? En el paro y con penurias Le pregunto al cielo el porqué mezcla lágrimas con lluvia Pensar en mosquear me da pereza y nada cambia Le juro mi sonrisa por Yuriza 31 encadenado, condenado a la nostalgia Por la tristeza recorre los metros de tu distancia 船ónife, que cur occurred Para coincidir el primer Señor Por la tristeza recorre los metros de tu distancia Yurizainko, que va a mirar Por la tristeza recorre los metros de tu distancia Despl Jeff